Buenos días y bienvenidos a semana 5 de nuestro curso abierto sobre aprendizaje invertido. Excelente discusión de la semana pasada. Quiero invitarlos otra vez, creo que no estoy seguro que si vamos a juntar con los expertos otra vez. Si no lo han visto, tuve chance de hablar con otra vez con John Bergman, nos acercó y llegó con nosotros en la práctica de la semana, con Kate Baker otra vez y excelente discusión. Eso fue del viernes pasado, entonces entra al canal de YouTube del curso y pueden revisar los videos que ya hemos hecho, incluso esto que grabamos el viernes. Fue muy interesante el punto de vista de John y Kate sobre lo que es Professional Educator. Esta semana, el siguiente, lo que vamos a hacer es cambiar de ritmo y mover a un diseño de su propia actividad flip. Entonces, si vamos a la unidad 5, ups, unidad 5 plan flip lesson, la idea es que deben desarrollar su primera actividad de salón. Entonces, debe tener un título, una descripción de cuál es el objetivo, qué van a entrar a sus alumnos antes de clase, qué quieren hacer para asegurar y incentivar que van a realmente hacer lo que es el trabajo previo al curso, qué tienen planeado al dentro de clase y cómo vas a evaluar lo que pasó en el salón y lo que pasó en toda la actividad. Puede ser evaluar lo que es especialmente los hechos de los alumnos o evaluar cómo funcionó el cambio a un aula invertida en su actividad para esta actividad con los alumnos. Y al final, pues, como siempre, quiere su reflexión, un proceso, diseñarlo. Invito mucho que piden apoyo a sus colegas, que sean nuestros colegas en línea, conmigo o los otros que estamos aquí. Por favor, hagan su actividad en esta semana, al menos un draft de esta semana para que puedan invitar a nosotros a participar en ver lo que tienen esta semana. Les voy a dar las dos semanas para esa actividad. Ya es el reto del curso, realmente es esa actividad. Y al final, después de esas dos semanas, voy a pedir otra reflexión sobre el curso y lo que aprendieron en el curso, lo que le gustó, lo que no le gustó. Entonces, tener una excelente semana. Nosotros empezamos a exámenes parciales la semana que entra aquí en Guadalajara y luego a vacaciones. Entonces, esta semana, la otra, vamos a hacer un break de una semana durante vacaciones. Aquí tenemos la Semana Santa en vacaciones de Tech. Y regresando, vamos a terminar todo con lo que es el wrap-up. Muchas gracias, que tenga una excelente semana. Y les invito a comunicar conmigo si quieren estar en línea con nosotros. Me gustó mucho el tiempo que platicamos entre nosotros, profesores, el miércoles pasado. Entonces, les invito a lo mejor el miércoles en la noche y llegan de 8 horas de Guadalajara. Y quiero ver si lo hacemos el otro jueves o viernes durante el día o durante el tarde. Si el otro horario no funciona para usted, mándame un mensaje por algún modo para decir, ah, mejor lo hacemos a esa hora y organizamos otro. Excelente, que tenga un buen semana y nos vemos hasta el martes o lunes de la semana que entra.